¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Moncio, aquí le puede quedar al arco. ¡Moncio! ¡Moncio al arco! ¡Gol! ¡Gol! Y la verdad, no se estaba entregando por el partido. Un remate como este de Poncio. El pique delante del arquero que lo condena Jordano. Y la pelota termina dentro del árbol. Jordano no, el pique fue tan cerca de él, ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!